Música ¡Vale! ¡Cerradito y armadito! ¡Vamos! ¡Movete! ¡Cerrado en el barrio! ¡Ten sabordia! ¡Ten sabordia! ¡Bien! ¡Está bien! ¡El Duque viejo! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Nos la mano no tiene manoo! ¡Eso! ¡No! ¡El viejo tiene una pierna! ¡Eso! ¡Y uno! ¡Es una pierna! ¡Eso! ¡Mierda, espirale! ¡Cerradito, mi armadito usted! ¡No! ¡Movete! 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 Escuchame... Maxi... Escuchame acá... Escuchame suerte... Tres... Cuatro... Terminá con una pierna. Silviosame... La pierna... La que dale... la puntación... Es que... No... Da más... ¡Nene! ¡Movete! Girá... con la pierna... Terminá con la pierna... No seas pelotudo. Y no te pongas a cruzar como un idiota. Movete. Un, dos, tres, cuatro, cinco y te mueves. No me importa el carajo. Tres, cuatro, cinco y te mueves. No podrás ni empleo. ¡Maxi! ¡Maxi! ¡Vamos, diablo! ¡Dale, diablo! ¡Dale, carajo! Buen ángulo acá. Entraste y saliste. Gancho al hígado. Me lo rompes, eh. ¿Quién te mandó hacia allá? Te lo juro. Te lo juro. Fácil de rompes. Te lo juro. Te lo juro. Ya te vas. Entraste, cuatro, cinco, seis y saliste. No te pegás a cruzar. Movete. Trabajando. ¡Sandá esa bola! ¡Esto! ¡Cirio! ¡Esto! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Viene, mía! ¡Viene, mía! ¡Vamos! ¡Fレcidas con una pierna, ché! ¡Frecidas con una pierna! ¡H ponme el agua! ¡Sandá con mía! ¡H ponme una piema! 4 patadas y ya va a ganar la pelea Patear, tiene que patear Vamos, patear Voló, volé y agarré Patear, tiene que patear Patear, tiene que patear ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Salen! ¡El senso de D'Anon maquina! ¡Salen! ¡Bien! ¡Acá está la cámara! bueno hermano buena pónganse ahí para la foto maxi y pónganse ahí listo